A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. A la DJ más joven de Colombia, DJ Nandi. Música 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 ¡Vamos arriba! ¡Y una nube de colores! ¡Contraficada! ¡Salta, santa! ¡Vamos! ¡Mana arriba, todo el mundo! ¡La bola de allá, para atrás! ¡Mana arriba! ¡Sube! ¡Viene, viene, viene! ¡Arreda! ¡Y se ve de frente! ¡Vamos arriba! ¡Pah, bah, 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 bah! Así... ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Es la DJ Nandy! ¡La DJ mayor de Colombia! ¡Tocando en vivo! ¡Una más, DJ! ¡Otro poquito más! ¡Y la DJ más rompera! ¡Y la DJ más rompera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Deteleza! ¡Tolpitos! 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 ¡Mana arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tolpitos! ¡Ahhh! ¡Oh, ehhh! ¡��! ¡cereces! ¡E조, venga! ¡Una exágenla musical! ¡Esc renowned! Una vez más Con Energía Televisión Y escucha esto Fuerte No, 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 no ¡Somos tropijaros! ¡Y cerca! ¡Las mujeres arriba todas! ¡Y suelta esos polvos! ¡Que se vea! ¡Se me olvida el tropicolo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo arriba! ¡Vamos! ¡Dónde están los hombres empapacheando los dedos! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¡El DJ Natti! ¡La DJ más joven de Colombia! ¡En vivo! ¡Vamos! Vamos, vamos, ahora lo matamos, la gente viene atrás, por acá, vuelve el chalón para atrás, mano arriba, tomo uno, ahora lo tiro, allá, ahora allá, atrás, una atrás y otra adelante, ay, a madre, ahora sí, y ahora, adelante, otra más, a quien le echa ese colpito, ay, como, como dice, polpito, quien quiere mi polpito, por aquí, vamos de acá, adentro, que vaya arriba, 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 oh, yeah, es la DJ Nazi, una más, y voy a ver si queremos atrás, la gente de atrás, sube, sube, quien quiere más polvo, ahí sí, ahí sí, la DJ Nandis quiere una historia, como eso, Tú me encantas más que el chocolate Escúchalo, compañero Cuente Cuente ¿Y dónde está el Marcelo? ¡Más allá arriba! ¡Por acá! ¡Mano arriba! ¡Y vamos a la ola de aquí! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba todos! ¡Y vamos a la ola para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Voltea! 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 ¡Y se devuelve! ¡Y otra vez! ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Voltea! 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 ¡Y otra voz! ¡Y sigue Tropicolor 2018! ¡Venga DJ Nandy! ¡Mujeres! ¡Mano arriba! ¡Voltea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo! ¡Vamos por Río! ¡Vamos allá! ¡Vamos por Río! ¡Vamos allá! ¡Vamos por Río! ¡Vamos por Río! ¡Vamos por Río! ¡Vamos por Río! ¡Vamos! ¡Vamos por Río! ¡Vamos por Río! ¡Vamos por Río! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Bueno, y de Tropicolor! ¡Saludamos a la gente! ¡De Compacauca! ¡Y esto sigue! ¡En la isla y gratis! ¡La más joven de Colombia! ¡Con la torta acera! ¡Tro, tro, tro, tro! 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 ¡Tro, tro, tro! ¡Tro, tro, tro, tro! ¡Uno más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡E계etz! Ah Ah ¡Vamos! 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 ¡Se soñó! ¡Vamos! ¡Es nuestro título! ¡Vamos! ¡Vente y enfrioso! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Y! ¡Nos vamos para arriba! ¡Señores! ¡Sobre! ¡Voltitos arriba! ¡Y les cuento! ¡Que ya está en Camerino! ¡Los Trabalianos! ¡Ya está en Camerino! ¡Vos a bordo! ¡Y está en Camerino! ¡Mister! 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 ¡Esto va a hacerme locos! ¡Mister! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Puede para arriba! ¡Va! DJ Nati Tengo una buena canción para cantar Ay señor Todo el burro Como dice Más fuerte Que se escuche, Maturo La palabra de ustedes ¿Qué? Me ayuda con el coro Cante el amor De música ligera Vamos compañeros Nada más queda ¡Tú! Vamos arriba Bolvito, bolvito Arriba los bolvitos Una locura Descontrol Volv, 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 volv ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! y señores la más bacana una más DJ más joven de Colombia y escúchalo y ahora vamos a tirar la hora a la DJ y Naty todo el mundo, más arriba hacia la DJ y la devuelve y una vez y para allá y para acá y para allá y disfruta esto una locura y esto se va a descontrolar y el que más anda no lo veo do it vamos arriba y dónde está el próximo más bacano por acá por aquí oiga como dice que ¿qué? ¿por qué? ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Corte! ¡Corte! ¡Pasa! ¡Que la ropa es buena! ¡Contigo Morena! ¡Cortando los ritmos! ¡Quién quiere pegue borrillo! ¡Quién quiere pegue borrillo! ¡Contigo más siempre se muere! ¡Cortigo más siempre se muere! ¡Cortigo más siempre se muere! ¿Quién se va a peguear esa? ¡En Tarimo! ¡La Trabajo! ¡La Trabajo! ¡Ay! ¡Donde se hagan más pegueadoras! Fueyelo 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 Mando todos, manos arriba Venimos a Parisian Nos va a dormir Venimos a Parisian y nos va a dormir Mando arriba todos Mando arriba todos Y por acá Ven bailalo Ven bailalo Ven gozalo Ven gozalo Ven gozalo Que la ropa esta buena Contigo Morera Y escuchen Lo que viene Esa la vamos a sorrir Todos Como Si Como Vamos 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 mi gente Ve Voz Van don Ve Ve ¿Dónde están las mujeres más hermosas? ¡Mamacitas! ¡Una más! ¡Una más! ¡Escúchalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Como! Y yo veniendo como un loco ser mesa Con unos coxeros dañándome la casa ¡Y no ayuda a todos, dice! El borracho pone corazón malo Caminando solo me la encontraré ¡Cuál es esta! ¡Escúchalo! 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 Y eso sigue, quiero saludar muy especialmente a Laura Bosque del cumpleaños, el parque, el parque arriba, DJ Gandy, sigue, más fuerte, no escucho, seguimos, 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 solo joyful, sigue, 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 DJ Gandy, Robson, todo el mundo, vamos para arriba, al bus. ¡Vamos! Los de atrás también. ¡Vamos todos! ¡Y ahí! ¡Nanti! 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 ¡Dos! ¡Nanti! 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 ¡Vamos! ¡Es nueva muerte! ¡Aleva con dos! ¡Polmos arriba! ¡Gózalo! ¡Oh! ¡Quiero ver el parche más chimpas hasta arriba! ¡DJ sube! ¡Vamos a subir todas las fotos con tu verano Tropicolor 2018! ¡Todas las fotos que se topen las subimos con la falsa Tropicolor 2018! ¡Felicur, Instagram! ¡Felicur, Instagram! ¡Vamos a hacer mirar el Tropicolor! ¡Y el talento! ¡Vamos todo el mundo! ¡Mano arriba! ¡Sube! ¡Mano arriba! ¡Pastañar! ¡Oh! ¡Gózalo! ¡Sube! ¡Polvidos arriba! ¿Seguimos o paramos? DJ, ¿será que seguimos?